¡Hola! Ya estoy otra vez por aquí, me echabais de menos. Capítulo 5, creo, ¿eh? Dicen que me queda un cuarto de juego. ¡Ajá! El iconito de YouTube. ¡Let's go! ¡Vámonos! Si es para mí, hay iconitos salen en la pantalla, ¿eh? ¡Sanua! ¡Puf! El sonido envolvente es la hostia. El maquipollo. El maquipollo. ¡Sanua! ¡We're back! Vale, Lord. Gracias. A ver, lo del biomutante, yo no lo excuso. A mí esa... A mí esa... Vamos a ver. Esa excusa que pone mucha gente. No, es que el biomutante lo han hecho 10 personas. Esa excusa me la paso por el forro de los huevos, ¿vale? Porque Hollow Knight lo hicieron dos personas, o tres. Eh... Stardew Valley lo hizo una. Eh... Cuphead lo hicieron dos personas. Y son juegos que tienen una calidad excepcional. O sea, son... Eh... Tope en todo. Son obras maestras de todo. O sea, cuando tienes el... El talento. Tienes los medios. Si tienes la paciencia para hacer un buen juego, lo haces. ¿Vale? Punto. A mí es que eso... No, lo ha hecho uno, dos, tres, diez, veinte, cuarenta personas. Si lo hacen diez personas talentosas, podrían haber hecho una puta obra maestra, podrían haber hecho un buen juego sin más. ¿Vale? Ya está. Eso de cuánta gente lo ha hecho es una excusa de mierda. O sea, la gente que dice eso, ¿no? Es que lo han hecho diez personas. Pues con más razón. O sea, son diez personas que... Pues, pues, no sé, tío. Habrán salido de... Del instituto hace poco. El tema del Cyberpunk es otro rollo, porque lo de Cyberpunk ha sido una tristeza y un... Y muchísima presión por parte de los... De los directivos y los... ¿Cómo se dice? Los inversores. Que presionaron mucho el estudio para sacar el juego y sacar beneficios. No, ya está. Pero a Cyberpunk le dejas un año más en el horno y te sale un buen juego. Porque básicamente lo de Cyberpunk fue eso. Los inversores dijeron, quiero... Queremos que saques el juego ya. Para aprovechar el año fiscal, no sé qué historia, bla, bla, bla. Y lo han sacado pues como estaba. Han metido muchísimo crunch a los empleados. Los han puesto, vamos, al puto límite. Y les ha sudado tres cojones si el juego estaba bien o no. ¿Qué pasa, Juancho? ¿Cómo estás? ¿Eso ha sido un grito? Un momento. ¿No ha pegado un grito? ¿No ha pegado un grito? No. Se escucha con un grito y se puede despegarlo. ¿Se asusté? Ahora ha sido la vecina. Le está ganando pantalla ahora, ¿eh? Pero o sea, ¿y qué quiere sentir la puerta junto a la mañana? ¿Sí? Vamos a ver. Perdón. Es que he escuchado... He escuchado un grito. De un lamento. Atroz. Y he dicho, ¿qué ha pasado? A ver si iba a hacer chats. Me preocupa. El estudio que hizo Hades prohibía el crunch. Le daba ocasión a sus empleados y veis, juegazo. Claro, tío. Es que... Es que... A ver. Si tú tienes libertad creativa. Y la libertad total de sacar tu juego cuando te dé la puta gana. Que es una de las principales ventajas y uno de los principales puntos fuertes de los juegos indies. Es que puedes permitirte retrasar el juego, lo que te dé la puta gana, ¿vale? Para sacar un juego completo y bien hecho. El crunch es cuando obligas a tus empleados a trabajar más de la cuenta para sacar el producto cuanto antes. Por ejemplo, si tú tienes un contrato de 40 horas semanales, igual por el crunch se te suben a 70. Claro, luego te las pagan. Pero igualmente, ¿sabes? Igual de trabajar 8 horas diarias, trabajas 14. Y claro, no es bueno. No es bueno forzar a un empleado a trabajar 14 horas diarias. Porque es que no vas a hacer que el empleado rinda más forzándolo más. Es como si le metes caña ahí a un coche, ¿sabes? Por más que lo fuerces, no te va a dar más. Te va a dar más un poquito. Luego se revienta. Entonces, lo que me gusta a mí de los juegos indie, tío, es que tienen libertad de todo. Tienen libertad creativa al máximo, de plazos. Casi te diría que hasta de presupuesto. Casi te diría que los indies tienen hasta libertad de presupuesto. Porque si un juego indie, bueno, necesita dinero, hace un Kickstarter. ¿Vale? Hace un Kickstarter. Y en los Kickstarter, un buen juego suele sacarte burras de dinero, ¿eh? Mira, me han dado un logro. Entra en Hellheim. Estamos en Hellheim, ¿ya? Ey, ¿se escucha el grito? A ver. ¿Qué pasa, Juancho? ¿Cómo estás? Se escucha, ¿eh? Escuchadlo, un momento. ¿Qué pasa, Juancho? ¿Cómo estás? ¿Lo escucháis? Juancho, ¿cómo estás? Ahora, ahora. ¡Ah! 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 ¡Qué rayada, tío! ¡Qué rayada, eh! Los mods del sótano. No, coño. Si a los mods del sótano les di comida hace una semana. O sea, no pueden tener hambre. Así, Trodecar y demás. Y aquí Nina les di comida hace una semana. No pueden quejarse todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No! 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 Shad's también. Bueno, puntualizar El Helheim Es el infierno nórdico Es el infierno de la mitología nórdica Garm es el cerbero Es el perro que guarda las puertas del Helheim Es como, bueno Su homónimo griego Es Cerbero Y Gela O Ela Es Hades Me encanta el El pepop Me encanta que usáis el pepo, tío No, 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 no No, no, no Zo La voz demoníaca que escucháis También es ella misma La voz demoníaca Hola, una runa Al menos una sola Su madre se suicidó Ah no, tres Mierda No sé si estoy yendo bien Supongo que sí Hostias Si me quedo en la oscuridad me pilla Lo que sea que me está persiguiendo Ay, 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 ay Vale, Lord Ese juego es el que te metes dentro de una pobre enferma mental Exactamente Vale, hay una runa por aquí, eh En alguna parte La P O la B Por allí no puedo ir porque hay mucha oscuridad Ay, mi madre Vale Vale Vale, coge Puedo encender los braceros, ¿verdad? Vale The light will guide you La luz te guiará Ahí están las runas Las ves Ah, con el reflejo Con el reflejo del agua El reflejo del agua Vale, una Tengo una Fácil A la primera Ojo Ojo, el pingolini Ni mensaje Pone, se la suda Qué falta de respeto, tío Qué falta de respeto Se suscribe y no pone ni mensaje, tío Puto pingolini, tío Gracias, loco No te dejó Vale, puedo salir Vale, ¿por dónde fui? Fui por allí, ¿verdad? 16 meses Incredible Bueno, no es el que más tiene, eh El que más tiene De antigüedad en mi canal Es Rafita Que tiene ya 44 meses, creo Rafa Dani También tiene un montón Tienen como 40 Todavía no te he dado nada Te doy un besito Si quieres Eh, por aquí no es, ¿no? Espera Voy a encender los braseros Porque me siento seguro En la luz Vale, porque hay un camino Vamos por aquí Sí, a ver Se supone que enseñaron El Hellblade 2 Gameplay y todo Pero Lo veré cuando me acabe este Para evitar spoilers Si es que lo está ahí ¿Qué quieres, bobo? Coño A ver ¿O atacas tú o ataco yo? Decídete ¡Uuuu! ¡Toma! ¡Coño! Dios ¡Qué murfeada! ¡Dios! ¿Mi antorcha? Ah, aquí está Soy muy bueno Peleando, eh Muy bueno ¿Dónde has dejado La gótica culona? Está en su habitación Haciendo cosas de góticas Estará viendo My Little Pony O algo así Vale, aquí no está, ¿no? Bueno, sí Tiene que estar por aquí No te persigue el perro guardián Pero hay un perro guardián O sea, me refiero ¿Está Garm de verdad por aquí? ¿Te persigue y tal? Ah, mira, la sangre Hombre Hombre, los suyos Vienen sintiendo todo, ¿no? Monstruos en la oscuridad Vale, eh ¿Qué camino me falta, tío? ¿Por aquí? Me falta un camino Pero no sé cuál es Se vienen cositas Qué rico Se vienen cositas El perro es el que te has hecho en la oscuridad Pero me refiero ¿Puedes verlo? ¿A Garm? Por aquí ya fui Por aquí ya fui Por ahí volví Espérate ¿Por aquí volví? Sí Sí, continúa Vale Eh... Por favor, decidme por dónde es Estoy perdido ¡Eh! Estoy muy cerca del micro Vale, igual por allí No, por ahí vine ¿Dónde entraste hacia arriba? ¿Cómo? 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 No, por aquí no es No, por aquí no es No, Garmin no, Garma No, Garmin no, Garma Ah, por aquí Hay un dragón en la mitología nórdica Que es el que roe las entrañas Del Yggdrasil, ¿no? Va rollendo todas las raíces del árbol El árbol que sostiene todos los mundos No recuerdo el nombre del dragón, la verdad ¿Nidok? ¿Puede ser? Creo que es Nidok Vale, por aquí tengo la runa, creo, ¿eh? No, aquí no, tiene que estar aquí No, la serpiente no La serpiente rodea el mundo Que es Jormungandr ¡Eh! La serpiente es Jormungandr Es la que rodea el mundo Luego está Ratatosk Que es la ardilla Que corre de arriba abajo en el árbol Enviando los mensajes de los dioses Y luego está Vallefort, creo que era Que es el águila que está en la copa Hay muchos monstruos muy guapos en la mitología nórdica No, no, no recuerdo Fue solo cinco Ellos me dijeron que ella escapó la oscuridad Que ella está con los dioses Pero ¿qué si le lloran? ¿Qué si la oscuridad la llevó y la deslizó aquí? ¿Qué si la oscuridad la llevó y la deslizó aquí? ¿Ardilla mensajera? Hermes ¡Hostias! Ese era el cráneo, ¿no? ¡Verdig! ¡Suscríbete al canal! Es el cráneo de Dillion, ¿no? El que tú llevas ahí. No me perdí. No voy a rotar aquí. Voy a luchar a Dillion. Grande. Qué juegaso, sí, tío. Estoy puto flipando con este juego, eh. Te lo juro, estoy flipando. ¿Me sigue persiguiendo el perro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale, la perspectiva. Algunos personajes aparecen personas reales porque no tienen más presupuesto, ¿seguro? Me extraña, tío. Pero les quedó bien. O sea, Dillion y la madre son personas reales. Y el primer personaje que se llamaba Druid, creo. Que era como un druida o algo así. También era una persona real. Pero quedó guapo. El viejo loco del principio era una persona real. Y la madre y Dillion también. Está abajo, me está observando verla. No puedo verla. Es increíble como las voces hablan. O sea, ni te lo subtitulan ni nada. Sino hablan en tu cabeza. Es una puta pasada, tío. Otra runa. Que pereza. La R de Ragnarok. Cóme la polla. Aprende a jugar, gilipollas. No. Soy muy bueno, eh. Ahí va Joder puta Toma, le goz, le goz Dios Soy demasiado bueno Vale, la R del Ragnarok Eh, eh, eh La antorcha, la antorcha, cuidado El juego lo tenéis El juego lo tenéis Gratis En el Game Pass de Microsoft Tío, de Xbox O sea, vale dos pavos Vale un pavo el Game Pass ¿Dónde está, tío? ¿Qué me estoy perdiendo? No lo veo, eh Da la vuelta Mirad de abajo Ah, cojones de mono Puedo pasar por aquí Estos gilipollas Oh Got you, bitch Got you, bitch Está la bestia aquí abajo No puedo verla, ¿no? Voy a, voy a combatir con Garm Porque me apetece A correr No va a saber una mierda, Kaite Me lo es muy feo No pasa nada Así que me agobia mucho morir Porque han dicho que si mueres mucho Se te borra la partida, ¿sabes? Vale Otra runa He muerto dos veces Nada más Ya, ya Si me agobia eso, tío Me agobia lo de morir Porque no sé cuántas veces Hacen falta morir Para que se te borra La partida de la mierda Es aquí, ¿no? Mierda ¿Dónde hay luz? Socorro, socorro Vale ¿Y esto? No veo luz Ay No hay luz, no hay luz, no hay luz, tío ¿Dónde voy? No hay luz aquí Ay, 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 ay No hay luz ahí Pero es que no puedo hacer esto No hay luz aquí 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 No entiendo, tío Ha habido un túnel por donde pasar Pues no sé por dónde No tengo ni idea, eh Ve atrás de la reja Hacia la que corriste Ahí hay una antorcha A ver, gente Detrás, ¿qué significa detrás? Detrás es muchas cosas Ah, aquí Me cago en la puta, tío Pero yo no pasé ya por aquí Ah, mira, ya está Ah, y ahora hago luz con esto Para que en la pared se refleje otra viga Vale Easy, bro Hey, enciende esto Yo creo que ha encendido Todos los lores esos, eh Creo ¿Dónde estoy? Hola, Reaper ¿Qué pasa, tío? Eh, hay manos aquí Qué turbio, coño Pues oye, yo creo que Que creo que Creo que los he activado todos O sea, me refiero Todos los que Hasta ahora Creo que hasta ahora Los he encendido todos Hostia, se me apaga la antorcha Se me apaga, se me apaga, se me apaga, eh ¿Dónde estoy? Coño, que se me apaga, es un jabalí No Defic promise No 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 Me he calentado, ¿no? Me estoy calentando No sé Vale Joder, es que no sé Cuándo va a atacar, tío Es que no entiendo el timing De sus ataques Ah, mira No sé Es que no entiendo el timing Joder, los huevos Ah, que no puedo, que no puedo hacer nada Joder, los huevos Ven aquí No le veo No le veo No me dejas hacer focus No me dejas hacer focus Ahora Porque no tienes Y como lo sabes cuando no tienes el focus Ah, es verdad Joder, me da polla Que miedo es eso, tío Es que no tengo que hacer Chupame la polla Ahora Mierda chaval Me ha humillado Te quieres levantar Por favor Vence a Fenrir Este no es Fenrir, este es Garm Que pinta aquí Fenrir ¡Ay! ¡Qué pedazo de combate! Por un momento pensé que me iba a matar Si no haces parry te mueres en ese combate Que bonita El combate de Surt A mi me gustó Osea me gustó la ambientación Y la banda sonora también Pero fue un poquito decepcionante En verdad Este combate para mi ha sido el mejor hasta ahora Es mi te espsis Es mi que me gustó No es mi voluntad Hacer En la primera vez Hacer Que tu corazón Paz Focuse En la primera vez Que la lleve, ha dicho. Machista. Tiene un bar de huevos esta mujer que ya nos gustaría a cualquiera. ¿Qué? Ya queda poco. Ay, qué pena, tío. ¿Es por allí o por allí? Entretene en todas las clases. ¡No! No sé si es por aquí o por detrás, ¿eh? Va a tocar malo con el tema de las perspectivas, ¿no? y la del focus vale, pues por aquí no por aquí no me deja aquí no me deja armar nada ¿para qué vengo aquí si no me deja? vale ¿este es el último puzzle? a ver a ver si ahora no, no hay nada vale ok yo os hago caso, vosotros sabéis más que yo yo con los puzzles soy muy malo, tío, en serio a mí los puzzles no se me dan bien ¿esto? ah, está ya la que hay Ragnarok Ragnarok no, realmente me da bastante igual Foren, o sea yo los puzzles en los videojuegos no no estoy hecho para puzzles te lo garantizo o sea, si puedo quitarme los de encima porque alguien me ayude mejor lo que es la historia y voces y cosas así lo que son spoilers así que prefiero descubrirlo yo evidentemente que hostia me ha dado imbécil no, 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 no no veo, no veo eh, hay demasiados, eh pero, ¿cuántos hay, por Dios? no, 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 no joder, como se han calentado me han puesto cuatro al mismo tiempo en este puto espacio cerrado sabes lo peor que me desoriento no sé por dónde vine vine por aquí es que después de los combates me desoriento ¿he venido por aquí? ah, aquí reparé el puente no, si a mí el combate me encanta pero me pones a cuatro tíos sin focus en este espacio cerrado me cago en mi puta madre ¿sabes? vale, ¿ahora qué? muévete, hija hombre, también lo que decíamos antes vale, el que estamos hablando antes es de los puzles si es un juego de puzles vale, cosa que no suelo jugar hombre, intento resolverlo solo ¿sabes? pero si es un juego como este donde importa es la narrativa y llegar al final pues te juro me da un poco igual que me digan ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿me he capillado? al puente ¿esto es algo? ah, una puerta qué guapo qué guapo sí, se va otro día sí o sea entre ayer y hoy no porque estoy pasándome este a muerte pero sí otro día le daremos a Isaac claro que sí pero de todas formas tienes un montón de vídeos de Isaac en mi canal todos los días uno me encanta el narrador lo hace muy bien igual que el de biomutante tus muertos no hay dos gigantes chúpame la polla estos gigantes son como son como sur de hecho sur es básicamente esos tíos ¿alguien más? ¿alguien más? vale listo, ¿no? puedo seguir subiendo igual hay un lore arriba este es el que te faltó otro aspecto para resaltar de este juego es que los NPCs no se quedan quietos cuando te estás pegando con otros estos te pegan sí o sí como tiene que ser claro, sí, sí, sí te empiezan a acosar a hostias gracias Sebas por esos 50 vitazos es lindo ¿dónde está el puente? ah, por aquí es este puente, ¿no? espérate, ¿es este puente o el de arriba? es este, ¿no? vale, pues lo voy a dejar aquí o sea, me refiero a este capítulo voy a dejar de grabar y voy a empezar el siguiente capítulo que supongo que será el final no os asustéis dejad un like gracias, nos vemos eso es o 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 Gracias.